Buenos días mi señora hermosa, bienvenida, eso es su espacio y yo soy su amiga Lidia Baloc. Hoy traigo un aceite fantástico que me encanta, que por supuesto con ingredientes 100% naturales y así económicos para hacer crecer más rápido el cabello y cerrar las puntas abiertas, darle un brillo espectacular. Es bastante económico mi señora hermosa, vamos con los ingredientes y con la preparación. Lo que vamos a utilizar es un pedacito pequeño de chile serrano, vamos a usar como dos cucharaditas de hojas de romero y vamos a usar, depende de la cantidad, hoy estoy utilizando como 100 mililitros de aceite de romero y voy a utilizar dos cucharaditas de aceite de salmendras dulces. Y lo que hice nuevamente aquí señora hermosa es recicle un atomizador. Lo que vamos a hacer en este aceite de romero, lo que yo voy a hacer es darle unos cortes a mi chile serrano y lo que voy a hacer es poner el chile y lo voy a poner adentro de mi aceite y voy a agregar dos cucharaditas de mi romero, las hojas de romero y voy a agregar la cucharadita de aceites de almendras. La voy a mezclar y lo que voy a hacer mi señora hermosa es dejarlo reposar 5 días. Entonces así el chile y el romero también sueltan sus aceites naturales, se mezcla perfectamente con los aceites que había preparado aquí y lo voy a poner en este frasquito. Y bueno mi señora hermosa, para demostrarle, vamos con la aplicación. Entonces bueno señora hermosa, yo tengo una preparación aquí que había hecho 5 días antes. Entonces vamos con la aplicación con la ayuda de mi amiga Patty, ella nos va a ayudar a demostrar cómo se aplica. Recuerde mi señora hermosa que este aceite lo que va a hacer es hacerle crecer más rápido el cabello, además de dar brillo, son dos distintas aplicaciones que yo la voy a demostrar. Si usted quiere este y tiene tiempo, lo que puede hacer es una vez por semana aplicarlo desde la raíz y entonces lo que voy a hacer es dar un masaje suave en el cuero cabelludo y entonces dar un masaje suave y también tiene otra función. Lo que voy a hacer es poner, voy a utilizarlo como brillo, lo puede aplicar directamente al cabello pero es mucha cantidad. Lo que voy a hacer es aplicarlo en mi mano de esta manera, entonces lo voy a poner con mi mano y entonces después que me hice mi peinado, por ejemplo lo planché el cabello, lo hice mis rizos, entonces lo que voy a hacer es aplicar a las puntas de esta manera y fíjate que brillo que le da, así de simple y así de fácil y por supuesto que la puede utilizar todos los días después de peinarse, de planchar el cabello, hacer sus rulos, hacer sus chinos. Y este tratamiento, por ejemplo, lo que había hecho aquí en el cuero cabelludo, esto dando masajito no me lo voy a lavar. En la noche lo voy a aplicar y la voy a dejar a reposar toda la noche y el otro día que me despierto, por supuesto lo voy a enjuagar con shampoo sin ningún problema. Eso la puede aplicar usted una vez por semana y recuerda, las puntitas todos los días si así lo elige. Espero que le haya gustado, anotado todos sus ingredientes. Yo me despido con un gran beso, usted quédese ya que aquí estamos.